Ir a la configuración de la ficha Configuración del cuadro de diálogo de la pantalla, Mostrar el cuadro de diálogo de configuración de color. Los colores del cuadro de diálogo de la ventana de dibujo, seleccione un contexto de lista y de la lista desplegable, blanco y aceptar los cambios. Gracias por ver el video.